Pues entonces le dices a la esposa del tren que se recorrió en la tele y en el lavador, que estás muy responsable, con un poquito de suerte y le presta una, ¿sí? Y la esposa de madre es lo que tienes esta gente, ¿sí? Él no ha publicado nada en tres años. Necesita de mi ayuda para ganar las impuestas de director de investigación. ¿Te importa que se te haya robado en el medio? De todas formas, vamos a descargar los pies. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué romantizaste? Ay, yo, yo lo amo. Hace seis años, escucha a su mamá en el carro, ¿sí? ¿De qué creías, María? No, no, ya está aquí. Su propio casa, lo cual significa que el agresor es su papá. ¿En qué tiempo no vamos a ir ganando, ya? Lo hizo para que te calmaran, que eres más inteligente de lo que crees. Ya, tengo sedado. ¿Qué decías? Te llamo la barba, a un barco finidón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacemos? No, no, no. ¿No se van a escuchar? ¿Qué decimos? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Podemos no, a menos. ¿Qué hacemos? Ya, no, no, no. Ahora te cuenta de cambiarla, por favor. ¿Qué? Ya sabe que estamos aquí, Sonia. ¡Sonia! ¡Sonia! ¿Qué? Ok, ya lo de comer la cocina. No hay nada. Esa es la manera que tú es que te gusta. ¡Sonia! ¿Qué? Sonia. Esto suena muy importante para mí. ¿Me estás echando algo? Voy a cambiarte, Juan, por favor. ¡No! ¿No puedo despegarlo? ¿Qué se puede? No, a ver. ¡No puedo cambiar nada! ¡Es que no soy ser tan egoísta! ¡Voy a abrir! ¡Es que no soy tan egoísta! ¡Leon de los minutos! ¡Voy a abrir! ¡Voy a abrir! ¡Voy a abrir! ¡Por favor, para favor! ¡Voy a abrir! ¡Voy a abrir! ¡Gracias! 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 ¡Es importante participar antes de que la vida sea necesario! ¿Quieres galletas de chocolate? ¡A ver! ¡Qué loco! ¡Ah! ¡¡Hace muchas이라고! ¡Y ahora zabíados de verdad que una travelers Messenger eve No le vamos a dar galletas de chocolate a la cama a las 10 de la noche, no, 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 perdón, es que pena, ¿no te duele un poco quietito? No escucha, Humberto, no le van a dar galletas de chocolate en la cama, en la tienda. No, claro que no, claro que no, claro que no, pero le ponemos un marquecito. ¿Te gusta el tecó, amor? ¿Pero tienes que nos echar a saber la noche? ¿Pero te quedamos quietitos nos va a dejar el sol? ¿Eso es lo que quieres? ¿Cómo? Están siendo insoportables para recumplar sus caprichos, y lo estamos haciendo. Y ahora con sus víctimas, no es todo el evento en donde te verá la gana. Ven, dale, dale, necesito, dale, la piquera, pero ya, que ya no nos interrumpa, ¿no? Oye, un brazo del campeonato.